Cuenten muy bien donde quiera que estén y pues bueno el día de hoy les voy a compartir un hug de la compañía de Shein y antes de comenzarles a mostrar las prendas le quiero agradecer a la compañía de Shein por estar patrocinando el videito del día de hoy Ahorita en Shein van a poder encontrar muchas cosas para este verano, si hermosas, hay muchas cosas de color, colores super vibrantes y todo lo que ustedes se pueden imaginar para el calor, es un montón de sandalias bien bonitas pero bueno para que les cuente ahorita les voy a mostrar lo que nosotros estuvimos encargando para esta temporada como en cada haul siempre le digo a mi mamá que se escoja alguna prenda y ella estuvo eligiendo esta falda que por cierto a mi me encantó y me quiero encargar también yo una para mi es una falda larga en un tono amarillo como amarillo mango que está super encendida así bien padre para esta temporada a mi me encantó es así una falda larga y la verdad es que viene de muy buena calidad ahí se alcanza a ver el tipo de tela que es y mi mamá la estuvo pidiendo en 1XL porque la verdad es que las faldas si vienen muy amplias entonces si tú eres una talla no sé por ejemplo 2XL te recomiendo pedir una talla abajo de lo que es tu talla normal y viene así está super padre no sé a mi se me antoja así como con unos parachitos unas alpargatas algo así para andar así como que bien ad hoc a la temporada ya saben en cada video pues les muestro igual como se nos ve puesta las prendas ok así que también les va a aparecer el stick modelando la ropa y bueno me encargué esta blusa a mi me encanta el animal ya se los he dicho me encanta mucho lo que es como de leopardo los de víbora no son un fan pero que creen que de cebra creo no tengo nada me hace falta así como algo para darle el toque a los outfits no y vean que me encargué esta blusa que viene de una tela así como que súper fresca creo que ahí se alcanza a ver me encantó de hecho viene en roja viene en café y espero próximamente pedirme en color rojo pero vean ven ese color tan vibrante es fuchsia un fuchsia así bien encendido una blusa así bien básica para ponernos ahorita acá aquí están unos calores no sé con ustedes pero aquí hace un calor y la verdad que viene muy buen precio esta blusa les digo me encantó y yo la estoy encargando en 2xl porque según las medidas la verdad es que si venía algo amplia entonces esperemos si nos quede muy bien a mí me encantó mi blusa para poder encontrar bastantes sandalias igual les recuerdo que tenemos código del 15% de descuento va a estar apareciendo aquí en pantalla ahí va a estar apareciendo por si ustedes quieren un descuento adicional a su compra de por si ya la ropa tiene descuento en la plataforma y con este pues les hace otro 15% más de descuento y en la cajita de descripción les voy a dejar el link de cada uno de estos artículos que están viendo ustedes en pantalla y bueno me encargué estas sandalias que son para usarlas así como que seguido dije yo yo quiero unas sandalias así hay súper que brillen que digan que es mi estilo y que me las voy a poner seguido a diario que me combinen con todo y creo que estas estuvieron perfectas me encantaron a mí me gusta todo lo que son piedras todo 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 lo que brilla y vean vean qué hermosura yo las pedí en 39 les he dicho que yo ahí en Shein soy ese número pero creo que a lo mejor si las hubiera pedido en 38 me hubieran quedado mucho mejor creo que me quedaron un centímetro más grande de lo que es mi pie en realidad pero no importa yo sé que las voy a disfrutar mucho porque están súper hermosas vean cómo brilla eso no se pasa y lo que cambia porque venían más puede ser la suela en color plata puede ser la suela en color negra yo escogí esta que tuviera la suela color nude me encantaron estas sandalias están preciosos y bueno yo soy 4 y medio y si ustedes son como 4 y medio les recomiendo pedirlas en 38 fue esta que van a ver a continuación no el color chicas el color el color ya me vi yo ya me vi con esta es una falda aquí vienen muchos colores hace tiempo yo quería esta falda que está preciosa está divina vean es larga y me la imagino con unos tacones tal vez negros o con unos tacones fuchsia no sé pero por el tipo de color creo que es muy combinable así para este verano se me hizo hermoso el color yo tenía muchas ganas de una así viene en café viene en azul rey que también se ve preciosa viene en una como color magenta morada ahora sí que va en gustos y vean es larga y tiene bolsas a mí es lo que me encanta de shane que la mayoría de sus vestidos y faldas traen bolsa la pretina es lisa y ya por atrás si viene como con el resorte encargué yo estas sandalias que son así como que un poquito ya más altas pesan mucho y son estos aquí en pantalla igual les voy a dejar la imagen como es que se ve en en la imagen cuando yo los pedí y ahorita aquí en persona me encanta que si son altos pero no están altos voy a andar muy cómoda luego se alcanza a ver ahí qué tipo de suela es me parece que es de 6 centímetros de alto en el trenzado lo que es la sola viene como si fuera jute y también aquí me encantaron parte para este verano ya los puedo usar con pantalón de mezclilla con faldas largas con vestido ahora sí y me van a combinar por ejemplo con lo que traigo hoy creo que se me vería súper bien estos borachitos ahorita para el calor y me encantó igual los pedí de 39 pero creo que esto sí les atiene bien al número no me quedan tan gratis pero creo que ya voy a empezar a pedir 38 porque para esta temporada de verano también estuve encargando este entonces a mí casi así como que lo floreado no es como que mucho mi estilo pero este me gustó muchísimo porque siento que lo voy a poder combinar con varios colores de zapatos porque vean como viene el vestido la verdad es que este no es muy largo yo siento que me va a quedar como abajo de la rodilla pero está súper fresca la tela está hermoso en la variedad de colores que trae me encantó entonces vamos a ver cómo se nos vemos pero me encantó a la década que lo voy a estar dándole un buen uso ahora en esta temporada de mucho calor ok estuve escogiendo este de por aquí que está precioso e incluso yo también quiero matar a mí es un rojo quemado precioso y vienen muy bonitas sus mangas e incluso es de tela de esta como de velo y obviamente trae forro es largo y ustedes pueden ver cómo viene de aquí arriba los detalles y mi mamá igual un cargo en 2XL está bien bonito es que nada para no andamos allí en iglesia queremos vernos bellas chulas de hermosas a ver qué bonito está este vestido largo voy a montar de estas otras sandalias que también me gustaron mucho pero creo y soy firmemente de esa idea que a lo mejor era yo otro número pero pues si de todos me las voy a poner qué chiste no y son estas ahorita que no sé si es ahorita solamente este año o siempre ha sido así que en verano la verdad es que la mezclilla no muy de moda y yo he estado viendo zapatillas y zapatos así de mezclilla y yo tenía ganas de algo así a ver si en un próximo video ya me estoy encargando lo que son pues zapatillas o algunos zapatos pero en esto que se me encargue estas sandalias que me encantaron y vean la hebilla toda toda esta me encantaron como brillan y pues nada hermosa están bien bonitas los zapatos de Shein siempre vienen de muy buena calidad yo no tengo que dejar alguno de los zapatos vienen bien bonitos y bueno hermosas hemos llegado al final de este video espero que visiten la plataforma o alguno de los links si les gustó alguna de estas prendas que les mostré para que ustedes igual hagan sus encargos ahorita en esta temporada de verano para que ustedes buscan lo último de moda y al mejor precio bueno ahora sí nos vemos para la próxima muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho besos y y y y y y